de Denver. Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado. Les saluda Luisa Collins. Varias áreas del sureste del país se encuentran en ruinas. Tornados e inundaciones han dejado un saldo de alrededor de 220 muertos. Este desastre climático ha sido catalogado uno de los más fuertes después del huracán Katrina en 2005. En estado de emergencia se encuentra Alabama, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Tennessee y Oklahoma. En este momento, equipos de rescate trabajan contrarreloj a la espera de otra posible tormenta para el sábado. Las imágenes de estos tornados ya le han dado la vuelta al mundo, igual a la de la desolación y las ruinas que cubren hasta millas, como es el caso de Alabama, donde hasta ahora se han contado 227 personas muertas. En su paso, la tormenta ha puesto en peligro a comunidades enteras por problemas de inundaciones, electricidad y destrucción total. La Cruz Roja estadounidense calcula que 2.700 personas pasaron la noche del miércoles al jueves en refugios en dos estados.